Nueva York es mi ciudad, donde está mi corazón. Desde que yo era chiquito y conocí Nueva York, me pareció lo más cercano a mi personalidad. Cuando era chiquito venía de visita, porque mi abuela vivía aquí y mucha de mi familia, cuando llegué a vivir es diferente. Son otras cosas que tienes que hacer. Trabajé de todo, los primeros seis meses, hasta, bueno, de todo, de todo. No, 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 chiquicense. Sí, verdad, eso quedó ahí muy abierto. Nueva York ha sido laboratorio social de un montón de movimientos y de un montón de acciones que en el mundo han visto, como ejemplo, y las han tomado establecer 40 horas laborales a la semana. Nació aquí en Nueva York. Las votaciones para las mujeres empezó en esta ciudad. Y asimismo otros movimientos sociales, la igualdad de derechos para las personas afroamericanas, la igualdad de derechos para las personas sin importar la orientación sexual o la identificación sexual. Todo eso empezó aquí. Luego vino la pandemia. Siempre somos los primeros jodidos, pero los primeros que se recuperan. Pero ahorita siento que no nos estamos recuperando. James Mendoza, de Discovery con James. Bienvenido a Podreales. Muchísimas gracias, Ale. Ya tenía muchas ganas de estar aquí. Tú sabes que hace mucho tiempo quería visitar tu podcast. Gracias por la invitación. Bueno, la invitación estaba ahí. Acuérdate que te dije, va a llevar un tiempecito y de hecho lo ha llevado porque desde que hicimos el vídeo en el que yo colaboré, vamos a hacer un poquito de prima. Vamos a empezar con la promosión que dicen en Cataluña. Muy bien. Con la promoción de tu canal. Para que la gente lo sepa, tú y yo nos conocemos gracias a las redes. Tú eres un youtuber ahí que está al alza mostrando contenido. Inicialmente era de Nueva York, pero ahora veo que tú vas a Marruecos y ahí nos cuentas toda tu vida en Marruecos. Te vas a Ecuador, tu país de origen, que ahora vamos a hablar de ello, y cuentas cómo fue tu viaje en Ecuador. Entonces ahora vamos a decir, no sé, o sea, yo te digo, tú eres youtuber, aparte, por supuesto, de un profesional que también vamos a hablar del mundo de hospitality, que se dice en inglés, hostelería. Aunque en España cuando dicen hostelería, sobre todo se refiere más a restaurantes, pero creo que la palabra también se refiere a hoteles, que es donde tú trabajas. A lo que iba es que, por lo que yo te conozco, pues eso, es por tu condición de youtuber y como youtuber, tú dirías, si tuviera que darte o ponerte la etiqueta, el género, ¿cómo te catalogarías tú? Muy buena pregunta. Yo pienso que inicialmente era como lifestyle, porque quería mostrar el estilo de vida mío y de muchas personas en Nueva York, esa era la idea, en el cual, claro, venían también cosas turísticas, también venía la oportunidad de que las personas vean cómo otros viven, para que tengan ideas de trabajos, hemos hecho videos donde mostramos el día de profesionales en ciertas áreas, entonces, pero luego tuve la oportunidad de viajar, a mí me gusta viajar mucho, me fascina viajar, pero no he filmado todos mis viajes, en realidad solamente yo viajaba, lo disfrutaba, porque para mí el viaje es una cuestión completa de una experiencia, un aprendizaje, entonces, si estoy haciendo videos, pienso que estoy trabajando y que no estoy descansando, entonces, no grababa, sin embargo, mis últimos viajes, dije, no, es una oportunidad de verdad para mostrar lo que estoy viendo, desde mi punto de vista, que es lo que yo quiero hacer, ya se sabe que podemos encontrar en el internet mil videos de Nueva York, mil videos de Marruecos, mil videos de Ecuador, pero a mí me gusta que lo vean como yo lo veo, que lo vean a través de mis ojos, a través de mis ideas, de mis pensamientos, de como yo lo analizo y después, por supuesto, las personas que los ven tienen su propio concepto de lo que yo hago y decidirán si van o no van, si lo hacen o no lo hacen, pero para mí es muy importante que la gente conozca, por eso el canal es Discovering, que es descubrir en inglés, esa es la cosa inicial, que descubran, descubrimos comida, lugares, gente, pero quiero que vean desde otro punto de vista las diferentes realidades que yo me encuentro en Nueva York y ahora en otros lados del mundo. un gran concepto y muy interesante y muy bueno que tengas tú ahí la apertura de miras para no centrarte porque hay gente que siempre está lo típico de tienes que encontrar el nicho y tal y Pascual. Eso me decían a mí. Pero bueno, en cierta manera tu nicho eres tú, podríamos decir. Exacto. Y el mundo es de tu prisma, desde tu perspectiva. Así mismo. Pero James, quería dejar eso claro para que la gente tenga un poquito de contexto de por qué viene aquí James o quién es James que viene aquí hoy a hablar a Podreale, a mi podcast, pero me gustaría que comenzáramos, ya sabemos lo que haces tal, pero yo no sé mucho de ti y podría haberte lo preguntado porque el vídeo lo hicimos el año pasado y ya somos aquí amigos y toda la historia, pero quería que lo habláramos aquí en el podcast. Tú, aunque eres ecuatoriano y de familia ecuatoriana, ¿tú llevas aquí viviendo la mayor parte de tu vida, puede ser? O ¿dónde llegas tú a Nueva York? ¿Cuál es tu historia? Si se quiere. Claro que sí. Bueno, yo tengo 12 años viviendo en Estados Unidos, solamente en la ciudad de Nueva York. Desde que vine de mi país de origen, Ecuador, vine directamente a Nueva York. Soy un migrante como muchísimos millones que viven aquí, como tú, como yo, como los que ustedes nos estén viendo. Como Brian, que está aquí, que no le podemos dar micrófono, eso lo tengo para dos, pero... Pero exacto, como millones de personas que somos los que hacemos esta ciudad tan maravillosa y tan... lo que es la magia que tiene yo pienso que su ingrediente principal somos nosotros, las personas que vivimos aquí, entre ellos, los originales de aquí y los millones, millones que venimos de cualquier parte del mundo. Llegué hace 12 años al país, afortunadamente la mayoría de mi familia del lado de mamá están aquí, ellos empezaron a migrar, mi familia materna empezó a migrar hace más o menos 50 o 60 años, mis tías y abuelas, que fueron las primeras. Empezaron a traer a todo, mi familia es enorme, muy extensa y los de mamá están aquí y los de papá están en Ecuador. Así fue como llegué. Llevo 12 años viviendo en este país, aquí vine, como todos nosotros, como muchos de nosotros, a aprender inglés, sabía un poco lo que aprendí en Ecuador, en clases de Ecuador y eso. Cuando era chiquito venía de visita porque mi abuela vivía aquí y mucha de mi familia, entonces venía de visita. pero ya cuando llegué a vivir es diferente, yo sabía que no iba a ser lo mismo, una cosa es venir de visita cuando todos te reciben muy bien y eso, y cuando vienes a vivir te pueden recibir bien también. Afortunadamente, ese fue mi caso, sin embargo, son otros retos, son otras cosas que tienes que hacer, entonces trabajé de todo, los primeros seis meses hice de todo, hasta, bueno, de todo, de todo. No, 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 a ver, hasta qué, no sé. No, quise decir, sí, verdad, eso quedó ahí muy abierto. No, quiero decir varios trabajos que yo nunca había hecho, por ejemplo, mudando oficinas en edificios corporativos, pintándolas, renovándolas, entonces yo al principio decía como que, uy, yo no sé hacerlo, entonces no quiero como quedar mal, pero la adversidad, como había una frase que no recuerdo bien que habla sobre la adversidad, la mejor oportunidad para encontrar talentos que tenemos. O sea, cuando tenemos adversidad necesitamos salir adelante, necesitamos sacarlo y lo que necesitamos a veces es una oportunidad y hacerlo, entonces, bueno, trabajé en varias cosas, en eso, trabajé en una tienda de ropas, luego me hicieron cajero, empecé como portero, de todo, hasta que conseguí un trabajo fijo en un edificio residencial como personal de mantenimiento, como conserje, uno de los conserjes, porque en realidad era un conjunto residencial residencial de 365 apartamentos, una cuadra de grande en el barrio del West Village en Manhattan, muy grande y un edificio también muy importante en el sentido de que primero que todo es el landmark de la ciudad, o sea, patrimonio cultural, y bueno, y actualmente es la casa de artistas más grande de Estados Unidos, es un conjunto habitacional solamente para personas dedicadas a las artes. Esto, en el West Village, Sí, se llama West Bed, el edificio. Ya, 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 he escuchado de este tipo porque de este tipo de casas también, ahí viven también artistas a los que como que les dan un estipendio, una beca. Exactamente, la mayoría de los artistas, bueno, para empezar, el primer requisito es ser artista para aplicar un apartamento allí. Entonces, los fondos con los cuales se mantiene el edificio son organizaciones y fines de lucro que son las que se encargan de garantizar un cómodo estilo de vida para artistas de mediano o bajo ingreso. Sí, sí, ya sabes la grandiosa frase por amor al arte, a veces el arte no paga mucho, pero, pero hay personas muy apasionadas y lo quieren hacer. Entonces, estas organizaciones los impulsan, los ayudan y tienen en el edificio muchos programas para que todos gire alrededor al arte. Claro, sí, sí, lo conozco porque leí sobre esto, ¿sabes? A raíz de, me gustan mucho las bibliografías y aprender de cómo llegar a los que han llegado cómo llegaron. yo como contador de historias obviamente pues tengo ahí digamos ese vínculo con todo lo que, con el mundo del arte en abstracto si se quiere, el arte audiovisual en concreto. Y no sé si conoces a Jerry Seinfeld, ¿te suena? El cómico que tenía una serie muy famosa en los 90. Seinfeld y el que le ayudó a crear su show, su serie de televisión, se le llama en España, su sitcom, que es la más famosa o la más popular de la historia aquí. Tanto él como Larry David, que quizá te suena por Curve Your Enthusiasm, que es otra serie muy mítica de comedia de HBO. Ellos dos vivieron en un residencial como estos, de estos que, similar a lo que tú estás contando, pero este estaba en la 42 y novena. Porque me acuerdo que lo vi porque yo iba a unas clases allí y pasé por la puerta. Entonces, sabía que existían este tipo de lugares que permiten, pues fíjate, vivir en el corazón de Manhattan con ingresos, específicamente para gente con bajos ingresos y tal. O sea que ahí fuiste y para confirmar, me dices conserje, obviamente que está bien dicho que es la palabra, pero es lo que llamarían aquí super. Bueno, super sería mi jefe. Yo era parte del staff y mi título en inglés era porter. Pero un porter no es un portero, que es lo que yo pensaba. El portero es el doorman, el que abre la puerta y eso. Yo era un porter, que porter es parte del equipo de conserjes. El super es nuestro jefe. Era nuestro jefe operativo y administrativo también. Entiendo. Entonces yo era parte del staff, éramos aproximadamente 12 o 15 personas porque era un edificio grande. Entonces había muchas secciones que cuidar, que limpiar. Fue un gran trabajo en el sentido de las enseñanzas. Fueron nueve años de mi vida allí y yo cuando empecé, cuando yo empecé, yo pensé que iba a ser seis meses o no iba a pasar de un año porque desde el principio yo entré, digamos, no en competencia, pero había otro candidato que estaba mucho más calificado. Había hecho muchas más cosas que yo en mantenimiento en empiezas. Yo solamente en ese punto tenía mi experiencia en hoteles que ya los trabajaba desde Ecuador porque yo en Ecuador hice la universidad, hice tres años de universidad en hotelería y ya trabajaba para afortunadamente los mejores hoteles de mi ciudad en el departamento de banquetes. ¿Cuál es tu ciudad? En Manta, Manta, Ecuador. Un abrazo a mi Manta que pude volver a Manta el mes pasado después de cinco años que no volví a casa. Cinco años. Cinco años. Tengo doce años aquí y esa fue la tercera vez que he vuelto a Ecuador. No he podido volver muy seguido pero este último viaje creo que ha sido el más significativo de los tres que he tenido por muchas razones. Fue la primera vez que volví y ya mi abuela ya no estaba viva, falleció y esta vez el tiempo bueno siempre el tiempo es corto pero esta vez me dediqué me enfoqué más en que sea solamente familiar. Desafortunadamente no pude avisarle a mis amigos que iba que afortunadamente tengo muchos amigos y muchas personas que quiero ver que extraño y que aprecio mucho pero pues si les avisaban iba a tener tiempo entonces era cuestión de ser realistas con la situación con el tiempo. Entonces por eso no pude avisar a nadie sin embargo pude pasar mucho tiempo bueno no mucho porque en realidad fueron pocos días estuve dos semanas pero en diferentes ciudades porque también me gusta conocer mi país y cada que voy aprovecho y voy a otras ciudades y otros lugares que no conocía entonces los pocos que los pasé en mi ciudad los pasé con mi familia y bueno eso es respecto a mi país a mis orígenes y a cuánto extraño Ecuador respecto otra vez a mi trabajo aquí me dediqué a trabajar allí empecé allí digamos mi etapa profesional ya estable con 40 horas a la semana cosas que yo no tenía en mis otros trabajos porque eran medios tiempos eran cosas esporádicas de temporada entonces dije bueno ahorita puedo planificar puedo empezar a organizar mejor mi vida porque ya sabes cuánto te va a entrar semanal cómo vas a hacer cosas que no puedes hacer a veces cuando tienes varias cositas y no estás tan estable siempre estaba claro que yo quería estudiar yo quería ser un profesional aquí yo quería en ese sector no obstante en el sector hotelero hotelero yo tengo muchos sueños y muchas y muchas metas y muchas a veces pienso que que quizás escogí la carrera equivocada porque yo estudié hotelería sin embargo siempre me gustaron las artes escénicas siempre me gustó esto hablar hice teatro varios años en Ecuador en una organización cultural muy importante de mi ciudad de Manta y siempre estuve involucrado por mi secundaria el colegio secundaria con cursos de declamación poesía con oratoria es decir en contacto en actividades donde me exponían al público hablar a la oratoria y eso me gusta mucho claro pero pensé que lo mío era la hotelería estudié en la hotelería me gusta también atender a las personas me gusta complacer a las personas darnos cuenta que necesitan cómo hacer que su estancia sea más agradable entonces lo que tenemos ese perfil vamos para la industria del servicio al cliente así que yo encajé mejor en esa o en su momento pensé que esa era hice tres años de universidad en Ecuador me vine a Estados Unidos aquí quería retomar la carrera me tomó un par de años primero aprendí inglés quería aprender más inglés me anoté en las librerías públicas aprovecho de hacerle otra cuña clásico para que sepan para que las personas que nos están viendo o escuchando se den cuenta de que las oportunidades están o hay que saberlas buscar la Universidad Pública de Nueva York tiene muchísimos programas de clases de inglés gratis que son enfocadas para cualquier nivel en el cual te encuentres y aprendes porque aprendes porque lo haces con profesores que no hablan tu idioma porque las conversaciones son con personas que no hablan tu idioma quizás también te encuentres con personas que se hablan español es un poco inevitable exacto pero ellos lo hacen de tal manera que tienes que a la fuerza hablar o sea o te comunicas o te quedaste he escuchado buenas cosas en las bibliotecas públicas para que la gente sepa en New York Public Library si se meten ahí al website exacto bueno por toda la ciudad sí el New York Public Library controla lo que es en Manhattan el Bronx y Staten Island y luego está Queens Library ¿qué me dices? eso no lo sabía y Brooklyn Library que es otra institución ¿qué me cuentas? esto no tiene idea yo he conocido hermanos latinoamericanos en el Bronx que iban a clases y aquí en mi barrio en Washington en Washington Heights en Manhattan y son de la misma pero Queens y Brooklyn son otras pero también tienen programas el más grande es por supuesto el New York Public Library pero hay otros programas también entonces ahí ustedes pueden entrar a los websites y van a encontrar diferentes cursos no cuestan absolutamente nada eso es no importa absolutamente nada no piden documentos no piden documentos no hay ninguna cosa de que tú estás tú legal o eso eso es irrelevante lo importante es que quieras estudiar que tengas una dirección para que puedas sacar tu tarjetita de la biblioteca correcto y eso es todo aproveché me metí a tres bibliotecas diferentes porque yo quería aprender ya entonces las clases eran dos clases a la semana y yo me pude meter en tres diferentes bibliotecas dos eran dos veces a la semana y la otra era intensiva solo los sábados y como en ese tiempo todavía no estaba trabajando tiempo completo pues yo me las arreglaba y llegaba y lo hacía eso me ayudó bastante luego practiqué en los trabajos luego entré al de mantenimiento tuve que dejar las bibliotecas porque ya no tenía tiempo y luego encontré también clases de inglés en un en una iglesia también las iglesias ayudan también hay muchas iglesias que tienen programas de de clases de inglés indistintamente de tu religión y tampoco te van a forzar a que te bauticen no es no es que te damos la clase pero tienes que ir a misa no no absolutamente no no nada lo único que hacían era por supuesto estaba Dios presente y alguna oración al principio de o al final ya de la de la clase pero nada o sea es irrelevante no 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 nada nada y lo hacen diferentes iglesias hay iglesias católicas que lo tienen hay iglesias adventistas que lo tienen hay iglesias evangélicas que lo tienen y bueno vayan a la que encuentren y aprovechen la oportunidad es un servicio comunitario si te puedo preguntar James siempre me gusta esta pregunta pues hay gente que a lo mejor no le termina de apetecer hablar de ello pero yo te lo pregunto si tú me dices que tal a mí me gusta mucho bueno aprender es mi cosa favorita entonces me gusta mucho como yo me siento muy vinculado al emigrante porque he sido emigrante por la mayor parte de mi vida adulta en diferentes lugares principalmente aquí en Estados Unidos entonces las comunidades tienen como su historia de migración si se quiere entonces yo conocí la comunidad ecuatoriana a mí la primera persona que me acogió un saludo para Andrea que me acogió aquí en Nueva York que yo la conocí en mi etapa anterior en Arkansas era una chica ecuatoriana entonces ella me acogió en su apartamento casi dos meses hasta que yo encontré mi trabajo y me establecí y ya encontré apartamento de la historia tanto ella como su familia gente maravillosa un saludo para toda la familia se apellida Mendoza también lo vamos a ver su hermana Lucía maravillosa también y bueno el tema está en que yo no sé mucho y quería que lo habláramos por eso obviamente puedo ponerme en internet y ver a ver cómo fueron los movimientos migratorios ecuatorianos especialmente aquí en la costa de este sí que he entrado en contacto porque he trabajado he conocido un par de ecuatorianos trabajando a Andrea también ella tenía familia aquí también en Nueva York concretamente un primo tal su tía y lo único que sé de los ecuatorianos es que en un momento dado eran como los reyes del asbestos me dijeron que la industria de asbestos del escombro y eso eran como estaba bastante había mucho ecuatoriano allí pero no sé no sé mucho más ¿hay historia detrás de la comunidad ecuatoriana aquí en Nueva York? ¿empezaron a migrar en un momento dado concreto de la historia o han ido así como tipo goteo a lo largo de los años? ¿cuál es la historia concretamente si se enlaza con la de tu familia? yo pienso que inicialmente según lo que yo también sé por otras historias que conozco ha sido como agoteo más bien la migración ha habido momentos específicos en los cuales las grandes crisis económicas del país han obligado a que el volumen sea más grande como por ejemplo cuando fue la dolarización el cambio de nuestra moneda de sucre a dólar fue una época de una crisis económica muy fuerte anteriormente hubo otra de la quiebra de unos bancos muchos negocios mucha gente rica perdió y bueno y tenían la oportunidad de salir y fueron digamos momentos basado en lo que he escuchado y conozco donde hubo un poco de un volumen más grande sin embargo la migración siempre ha sido por diferentes motivos y a diferentes lugares hubo un momento que Venezuela era muy interesante yo conozco muchísima familia incluida la esposa de mi abuelo y sus hermanas me parece que casi todas migraron a Venezuela trabajaron y construyeron sus casas en Ecuador trabajando en Venezuela que era como la historia y luego España era el favorito también de hecho yo la primera vez que conocí que hablé con ecuatorianos que supe todo que supe sobre Ecuador fue por España creo que es la tercera comunidad que hay en España está en Rurú tercera o cuarta marroquíes y luego son ecuatorianos y peruanos una de las dos son el punto favorito de migración fue España y Venezuela no sé si era más fácil moverse o cuál era la razón pero era el punto más fácil de ir bueno también el mismo idioma un poco de más facilidad en España se le daba facilidades en su momento sí en su momento el tema de poder demostrar que tienes antepasados españoles también lo hacía mucho más fácil y hay una ley que ahora mismo no me acuerdo tengo que haber mirado hay una ley que por el tema hispanidad ya tienes como un pasito extra para poder establecerte legal y entrar a España exacto todo eso ha cambiado con el pasar de los años y mi familia específicamente empezó a migrar con un programa que había en su momento de Estados Unidos en los cuales necesitaban mano de obra costurera sastre gente para fábricas claro y no había y necesitaban mano de obra entonces ¿qué pasa? había agencias así fue como vinieron mis primeras cuéntame cuéntame esta historia esta me interesa esto estamos hablando de los 60 aproximadamente ¿verdad? sí exacto a partir de la ley del 65 ellos tienen como mis tías mis tías abuelas que llegaron primero deben tener como 50 o 60 años ya aquí exacto en caja entonces se conoció otra gente con esta misma historia sí 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 en ese momento eran costureras además exactamente uno entonces mi tío abuelo era sastre mis tías eran costureras apareció esta era súper fácil en cuestión de meses ya estaban aquí con su familia entonces y la agencia te lo gestionaba la agencia lo gestionaba no 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 ahora el infierno de la embajada ¿verdad? la agencia recibía los documentos lo hacía todo lo mandaban el idioma que necesitaban supongo en inglés y uno pagaba alguna cuota por el uso de la agencia y eso se encargaban después a los pocos meses después de aplicar tenías una visa de trabajo o un permiso para entrar al país por medio de este programa llegaban y básicamente que te ubicaban en el trabajo pero otras personas no te ubicaban pero era súper fácil llegabas y buscabas ya tenías aquí un contacto que te estaba esperando una prima una vecina una tía que decía aquí en mi fábrica están cogiendo ven rápido entonces así fue como vinieron mis primeros familiares luego ellos trajeron a sus esposas a sus hermanos algún tío algún tío mío no vino él primero sino su esposa primero y luego lo trajo a él y así empezaron a pedir son 11 hermanos 11 mi abuela con sus hermanos 11 todos migraron a Estados Unidos ayudándose uno al otro y en diferentes etapas de su vida mi abuela fue la última en venir y la hermana menor de todos y ella llegó hace aproximadamente 23 años y ella fue quien nos trajo a nosotros entonces en nuestro caso fue una cadena o sea era como que el sueño americano lo mejor está aquí y nuestra obligación o nuestro propósito es traerlos a todos muchos nacieron aquí muchos de mis primos no hablan español otros hablan un poquito pero no entienden mucho hay unos que están más conectados con la cultura ecuatoriana y con nuestras tradiciones hay otros que ya la olvidaron por completo sí entonces es muy interesante es muy bonito porque somos una familia muy extensa entonces tú ves diferentes realidades y hay de todo o sea nada está garantizado no quiere decir que porque nacieron aquí o estudiaron aquí o ya saben inglés tienen mejores posibilidades que los que llegamos no en realidad creo que eso se lo marca uno lo pelea uno o también tiene mucho que ver el entorno donde estás tienes que aprender a salir de donde estás a querer salir de esa zona de confort para conseguir otras cosas entonces esa es la historia un poco de mi familia como llegó a este país y así como uno fue trayendo el otro así llegamos nosotros es muy interesante esto que comentas acerca de lo que se llama lo que llaman aquí las políticas de unificación familiar para la gente que no sepa ¿verdad? porque es un mundo el mundo de la inmigración y es un mundo que obviamente lo he conocido porque he tenido que ir pasando todas las etapas porque yo no tenía familia aquí y viene como estudiante pues lo típico no te puedes imaginar lo típico hay que ir pasando de visado a visado ¿verdad? pero la política de unificación familiar estuvo yo creo que era la gran desconocida yo sabía de ello pero como que salió a la luz por desgracia con un tinte muy negativo por el nuestro paisano neoyorquino expresidente por ahora de Estados Unidos el gran o infame de bien que le preguntes Donald Trump y por eso te quería preguntar no sé si recuerdas no sé si en su momento acusó que dijo que lo que llaman la migración en cadena el chain migration como que los republicanos la gente del partido le echó mucho la culpa de que hubiera problemas y tal con los inmigrantes porque traían porque toda la gente traía a su familia no sé si recuerdas esto como lo viviste o en realidad pasó desapercibido porque tú estabas a la tuya no sé si te acuerdas sí alguna vez escuché esas cosas pero no sé si es bueno o malo yo me hago un poco de oídos sordos a ese tipo de cosas porque todos estamos en diferentes circunstancias no podemos acusar a todos los migrantes de una cosa ni tampoco los podemos enaltecer como que entonces somos la salvación del pueblo ay pobrecito porque no las cosas se deben hacer basadas a las reglas y a las leyes por eso existen leyes y reglas existen condiciones que forzan a las personas a salir y a hacer cosas que a veces no van de acuerdo con la ley pero va de acuerdo con la necesidad de la persona en ese momento entonces entiendo que también existan normativas o programas de conciencia social en los cuales podamos también acoger a estas personas pero en resumen yo pienso que no debemos no hay que generalizar nada ni a nadie entonces no todos los migrantes son la santa cosa que viene a este país ni todos los migrantes venimos a destruir este país porque yo estoy muy agradecido con Estados Unidos y con las oportunidades que me ha dado y lo digo y soy muy orgulloso de ser ecuatoriano y de la formación que tengo porque gracias a la formación que tuve en mi país a los valores de mi familia y a la educación que tuve me ayudó a abrirme camino en este grandioso país que me dio oportunidades muy buenas claro eso es así entonces eso es así y yo creo no estoy contigo al 100% de acuerdo y lo quería mencionar porque tu lo has mencionado y porque recuerdo que se ha hablado mucho y yo es una cosa que sabía que era consciente de que existía la posibilidad de traer a familiares una vez uno de los familiares es ciudadano también quería mencionarlo porque si la gente lo oye o lo que sea por motivo de este podcast y lo ve se dijeron también muchas mentiras porque esto no es como que porque tu tienes a un tío tercero ya te puede entrar a ti era la familia cercana porque Trump dijo en los meetings que era viene uno se viene de ilegal le dan los papeles y ya se trae a toda la familia a los primos y a todo el pueblo recuerdo una cosa así venía a decir como que es un es un proceso riguroso y solo familia directa y cada vez se ha cortado más eso es la lista de personas beneficiarias antes se podían pedir a tíos a sobrinos a hijos adoptados ahora ya no ahora la familia que se puede pedir es lo más cercano son no sé si son más que estos pero estoy seguro que son hermanos papá mamá hijastros hijastras hijos por supuesto y prometidas para matrimonio o prometidos para matrimonio eso o esposa esposo hasta ahí y cada persona tiene un diferente tiempo de prioridad para venir o sea que tampoco es que yo voy a pedir a alguien y ya viene pasado mañana mi abuela tardó 11 años en venir y eso fue hace 22 años que llegó quiere decir que hace 32 años la pidieron cuando no había todavía mucho este despelote que se escucha ahora de la migración y todo pero así siempre ha sido la regla solo que los dicen de una manera equivocada o bueno ha habido cambios también pero también a veces se dice mi abuela se murió 11 años en venir en un momento que era más fácil digamos exacto porque la cuenta sale hace 32 años la pidieron antes del antes del 11 de 11 de septiembre de 2001 que fue lo que se supone que en teoría cambió todo lo que es la política migratoria estadounidense yo he tenido la oportunidad de traer gente a este podcast emigrantes también que vinieron antes y te cuentan de este trágico día y te cuentan que era otra ciudad que el proceso migratorio era completamente diferente en fin pues que la cosa cambió empezó a cambiar de manera significativa a partir de ahí y continuará cambiando probablemente pero bueno quería mencionarlo porque lo recordaba y quizá haya alguien que le suene eso y tú aquí estás eres un representante digamos de que eso es algo que funciona eso es algo que está controlado que existe que hay un proceso pero tiene un tiempo luego mi abuela pidió a mi mamá eso tomó 11 años también o 10 años porque la hija era mayor de edad y ya estaba casada entonces no hay prioridad no es una menor de edad no es alguien en peligro y para las listas de prioridades que ellos tienen una madre a su hija que ya es una adulta no es prioridad entonces no fueron 11 parece que fueron 10 pero entre 10 y 11 entonces fueron muchos años 10 años después de que mi abuela puso la petición para mi mamá nos llegó la famosa carta mi mamá podía traer a sus hijos en la misma petición que no fuesen mayores de edad o sea que si yo pasaba los 21 años no venía cuando yo vine tenía 19 años y mi hermana 14 cuando si tengo una hermana menor somos los dos nomás entonces cuando mi por ejemplo cuando a mi abuela la trajeron mi abuela podía traer a sus hijas pero sus dos hijas mayores mi mamá y mi tía ya habían pasado los 21 años y ya estaban casadas entonces no es como dijeron que podía venir todo el mundo ni siquiera pudo traer a sus propias hijas en ese momento cuando a mi abuela la pidieron porque ella era mayor de edad y casadas entonces mi abuela viajó con sus dos hijas menores y luego mi abuela ya ahora sí ella como mamá sí podía pedir directamente a su hija mayor de edad nos tomó 10 años viene con mi hermana y luego traemos a mi papá mi papá ni siquiera vino inicialmente tampoco porque mi abuela no era ciudadana americana y como no era ciudadana no podía pedir al esposo de la hija solo podía pedir a la hija con sanguíneo directo exacto entonces vinimos mi mamá mi hermana y yo y ya una vez estando aquí mi mamá sí lo pudo pedir a él como su esposo porque era su esposo pero mira lo curioso es más rápido nos tomó menos de 3 años traer a mi papá fíjate porque la prioridad para ellos es más importante cuando es la familia cuando es el papá tiene que venir porque la esposa está aquí lo que llaman unificación familiar exacto entonces sí funciona pero no es de la noche a la mañana no es que hoy día yo decido yo quisiera traer a mis tíos a mis primos yo no puedo hacer eso no puedo traer ni a mi tía que es como mi mamá y quisiera traer a una de mis tías que ahorita creo que lo mejor sería que ella esté con nosotros o que esté por lo menos fuera aquí en Estados Unidos pero no podemos entonces no es así ya quisiera yo puede mi papá pedirla pero eso nos va a tomar 11 años más imagínate es lo que hay a este respecto otro de los temas grandes que teníamos que abordar o que siento que hay que abordar es tu país en el cual no he tenido la suerte de estar Ecuador y bueno pues lo que sabemos los que no somos los que no conocemos la realidad ecuatoriana no somos ecuatorianos ni nada es que últimamente hay algunos problemas que están haciendo del país un lugar menos seguro y un lugar pues que como desgraciadamente suele ser tan común en el mundo hispano que tiene un poquito de inestabilidad política entonces claro yo te tengo que preguntar James si no te importa pues un poco que me dieras tu perspectiva yo entiendo que además al final tú tienes una perspectiva que tampoco quizás sea al no estar allí viviendo la más precisa o la más actualizada pero al tener tu familia allí imagino que te llegan te llegan obviamente te llega la información si se quiere o lo que por lo menos la gente a pie de calle en el día a día pues experimenta ¿cuál es la situación actual de Ecuador después de la elección del nuevo presidente y toda la historia? ¿cómo está Ecuador hoy? desafortunadamente efectivamente venimos de pasar una temporada de no sé si llamarle crisis pero pues quizás sí una crisis de seguridad la seguridad en el país se ha visto muy afectada por muchos factores quizás no por no tener leyes suficientemente fuertes y duras por la facilidad de acceder a armas al crimen organizado porque precisamente se ha un poco descuidado desde el tema de nuestros representantes políticos el tema de la seguridad y sin darnos cuenta ha tomado mucho campo organizaciones de narcotráfico drogas de narcotráfico muy grandes de otros países que está claro de dónde vienen y aprovechan la oportunidad que ahí está para para expanderse o para hacer más grande su organización criminal entonces desafortunadamente al no al no existir leyes o una fuerza lo suficientemente grande para pararlas han abarcado más el país más entonces se convierte en una cadena de que no solamente está afectado los que dicen a veces sí solamente los que están en esos negocios están mal no llegamos al punto donde se han visto últimamente muchos asesinatos por problemas de bandas o de arreglos pero qué pasa no solamente matan a la persona que está involucrada sino que caen los que están en el restaurante sentado también donde decidieron matar a alguien dueños de negocios desafortunadamente también caen los negocios los emprendedores pequeños se utiliza mucho ahorita lo que se dice están vacunando no sé cómo le llaman en otros países pero extorsión extorsión cobran exacto a los negocios o a las familias que están digamos acomodadas pero a veces ni siquiera las que están acomodadas yo sé de casos de negocitos de esquina que venden comida popular y les cobran y si no les pagan cierta cantidad los matan y está comprobado que los ha matado porque vemos en los en los periódicos vemos en las noticias le dieron pum y cuál fue la historia lo amenazaron no empezaron a extorsionar no quiso no pudo no le dio cómo le pueden dar algo de dinero si apuradamente esos negocios están para sobrevivir entonces eso es lo que ha pasado un poco por otro lado no veamos todo como perdido porque siempre le digo a las personas entonces fuera invivible el país que tampoco es así Ecuador es un país con muchísima riqueza cultural de turismo y la gente es maravillosa es mi gente qué me vas a decir tú entonces te lo voy a decir porque es verdad y me consta y somos muy cálidos y somos muy trabajadores entonces ahorita yo pienso que la sociedad también está un poco asustada por esto que está viendo y también se llena a veces otra vez la generalización y todos no es invivible no vaya nadie los van a matar a ver tampoco simplemente hay que tomar precauciones y entender que no estamos en la etapa más segura de la historia del país pero yo estuve hace un mes y gracias a Dios no pasó nada pero me pudo pasar algo en Marruecos me pudo pasar algo en Miami ni siquiera fuera de Estados Unidos o sea en realidad también tiene que verlo así en todo lugar hay peligro en todo lugar te puede pasar algo no voy a llegar enseñando el iPhone así entonces tienes que tomar precauciones peor si ya somos de allí ya vivimos allí ya sabemos cómo hay que tomar precauciones porque a veces podemos dar un mensaje equivocado entonces eso es para mí lo que está pasando en este momento y lo digo ni siquiera porque lo vi en periódicos o en noticias sino como tú dijiste bien por mi familia porque lo escucho de ellos de mis amigos toda la familia de papá mi vida mis 19 años de vida primeros están allá entonces estoy conectadísimo con la gente y por ahí me entero lo que va pasando respecto a la política tenemos un nuevo presidente un nuevo presidente por un periodo muy corto de tiempo cabe recalcar porque no fue no fue electo durante por la cantidad de años que usualmente se hace sino que esto fue porque renunció el antiguo presidente en un acto en una jugarreta y política que se llama muerte cruzada no golpe de estado como tal sino que se elimina la asamblea y también el presidente elimina la asamblea y el presidente también se tiene que ir entonces quedan sin asambleistas y sin presidente una especie de emoción de censura mueremos todos exactamente entonces a lo mejor fue lo mejor entonces yo yo pienso que el nuevo bueno ahora si nos podemos hablar más profundo de política aquí nos van se van a pelear con nosotros sobre todo contigo pero bueno yo también me las llevo las hostias no te preocupes yo por ti aquí saco la cara yo estoy de acuerdo con el presidente que ganó era mi candidato era quien yo quería que esté es una es un candidato de derecha de una familia de empresarios y una familia muy controversial también porque se les acusa también mucho de evasión de impuestos de cosas así pero bueno esas son cosas que siempre hay en estas grandes organizaciones estas empresas y hay que ver exactamente qué tan ciertas son y cómo es la cosa porque si bien es cierto también estas grandes empresas o compañías también invierten mucho en el país y también generan mucho trabajo y también la historia la eterna historia como aquí en Estados Unidos como en España esa es su gran la gran una de las grandes sombras que tiene esa familia y por cual a muchas personas no les gusta por otro lado que es la parte que yo veo han sido pioneros en desarrollo e innovación de tecnología en inversión internacional han traído muchísimas cosas al país el candidato es joven me parece que no tiene ni 40 años es verdad y preparado en universidades extranjeras con otro con otro contexto social que pienso yo una vez más esto no es garantía que lo va a hacer bien obviamente o a veces dicen no nos vamos a robar porque ya tiene dinero no la gente hay gente de todo hay gente muy muy honesta que de pronto comete un error y ropa o hace algo incorrecto y el hecho que él venga de una familia muy poderosa tampoco significa que no haga nada malo no quiero tampoco estoy diciendo eso pero sí dentro de lo que había para mí era la mejor opción y el favorito se le conoció internacionalmente ya que estamos hablando un poco de política obviamente pues ya te lo menciono y creo no tú viniste hace 12 años me has dicho sí 12 años entonces no sé si durante o sea cuando tú estabas allí ya era presidente pero fue un presidente muy conocido muy popular y muy controversial también Correa que también era muy polarizante había gente que lo amaba y gente que lo detestaba hasta la saciedad esto es un cambio porque Correa era un presidente socialista un presidente izquierda un presidente que se alineaba en teoría con el pobre y tal también economista también formado fuera creo que en Francia si no recuerdo mal tuvo algo creo que fue en Bélgica y algo en Estados Unidos luego también una persona capacitada muy inteligente el país fue mejor progresó con él inicialmente yo estaba en Ecuador yo voté por él yo estaba entonces James aquí no te puede decir nadie ni mierda no porque en los comentarios tú votaste por él yo voté por él yo estaba de acuerdo con él cuando recién lo conocí como candidato me pareció lo máximo carismático también con los ojos esos que tiene ahí que mira y todo muy soy joven también en ese momento también era joven no creo que era tan joven que el actual presidente pero era joven y entonces tengo estas ideas vamos a hacer el cambio a revolucionar y trajo estas ideas también de acá de Estados Unidos o de Europa lo vamos a hacer así la educación yo como un joven idealista y en ese momento más soñador dije este va a convertir Ecuador en la cosa más grandiosa de Sudamérica y voté por él inicialmente uff cambios programas carreteras preciosas proyectos millonarios que nunca nos imaginamos ver se construyeron este puentes que nunca que también fueron muy controversiales en una parte de Ecuador un puente específico que en la ciudad de Bahía para llegar a Canoa creo que se llama no, no Canoa no San Vicente el otro punto entonces se hizo un puente allí que se había soñado por años y nunca se había hecho fue lo mejor todos estábamos muy felices se volvió a reelegir y ganó de nuevo porque Ecuador lo amaba lo vimos como la salvación somos el siguiente Estados Unidos sin embargo no sé si por falsas por equivocadas asociaciones de él no sé si sus ideales cambiaron en el en el transcurso pero luego yo vi te repito esta no es la verdad absoluta es lo que yo vi como ciudadano como votante como ecuatoriano una persona que se embriagó de poder que se transformó en el rey lleno de poder que quiere hacer lo que él diga y empezó a equivocarse para mi punto de vista y luego se empezó a ver que todo eso palacio bonito que nos había construido esos castillos estaban desbaratando obras que no se terminaron obras sobrevaloradas la refinería que se prometió que fue la gran obra que se gastaron millones de millones en aplanar un terreno y luego nunca se acabó de hacer la refinería y bueno en fin muchas otras cosas más que fueron destruyendo la imagen que teníamos muchos ecuatorianos de él a pesar que hay que decirlo casi la mitad del país está de su lado todavía un poquito menos de la mitad sigue siendo popular sigue siendo muy popular luego ya no pudo reelegirse él más y ganó era tan fuerte que todavía que ganó el candidato de su partido quien había sido vicepresidente antes no sé qué pasó ahí que de pelote se armó y de repente el hombre lo traicionó y de buenas a primeras novela una novela ya no estoy contigo y el vicepresidente que ahora era presidente se volteó completamente y ya no estaba del lado de Correa y en ese proceso creo fue cuando Correa salió del país porque tenía como orden de captura y no sé qué y desde entonces está afuera está en Bélgica y no ha vuelto a Ecuador pensé que había vuelto no ha vuelto no, que yo sepa no ha vuelto entonces luego ahí vino ese presidente no fue bueno a pesar de que muchas personas dijimos bueno ya se desprendió de este entonces va a ser la salvación no, fue un desastre y desde ahí ha venido un gran declive luego él salió luego entró el presidente Lazo Guillermo Lazo un banquero también de derecha como ya estaba la gente un poco cansada de que no funcionó lo del socialismo y lo de la izquierda entonces vamos nos fuimos por el de derecha pero tampoco lo hizo bien bueno por muchas cosas también es porque tuvo quizás no fue lo suficientemente fuerte para reparar errores tan grandes que ya había entonces hay que tomar en cuenta eso también es difícil cuando te dan algo que está casi destruido para que lo levantes más fácil cuando tenías todos los recursos que tenía el país antes pero bueno pasa y de ahí viene ahora el nuevo presidente que también es de derecha y que espero que este sí sea el bueno veremos que le deseamos lo mejor al país es por su gente a mí no me importa el partido político la ideología política que funcione por el bien merecemos seguridad merecemos salud somos demasiados trabajadores somos gente que yo he visto que se ha levantado de nada mi mamá es una de ellas y mi familia muchos que conozco y muchos amigos que conozco nos merecemos un lugar más seguro ya hablé como candidato ya te veo me gustaba me gustaba la política también me gustaba pero ya después la vi caso perdido las orejas al lobo en este sentido James bueno esto lo pregunto al final te pregunto al final si existe una posible vuelta tú aquí vives en una comunidad ecuatoriana o bueno sí el barrio donde yo vivo hay cerca de allí hay un gran número de ecuatorianos muy cerca como 15 minutos caminando donde yo vivo ¿cuál es la zona de los ecuatorianos? vivo en Bushwick ajá pero Bushwick Bushwick es grande claro claro por eso digo o sea que hay un sector ecuatoriano sí hay un sector muy latino que está cerquita de donde yo vivo donde yo estoy hay como mitad personas afroamericanas y mitad latinos ok y los latinos hay muchos puertorriqueños claro eso es lo que sabía muchos puertorriqueños sí de Bushwick hay muchos puertorriqueños y bueno como siempre hay dominicanos hay ecuatorianos pero muy cerca hay un lugar donde que hay un video en mi canal sobre eso lo pueden ver hay muchos negocios ecuatorianos comida ecuatoriana comida callejera ecuatoriana entonces está interesante está bueno y quiere decir que hay un gran número de la comunidad de mi país allí porque si no no tuviesen todos esos negocios digamos que es auténtico entonces lo que puedes encontrar allí en esa sección por ejemplo está un lugar que me gusta mucho que es la placita ecuatoriana la placita ecuatoriana ya la hagamos aquí la promoción la placita no me da nada pero bueno no pasa nada bueno si quieren aquí sponsorizar al podcast están bienvenidos aquí está esperándolos yo voy allí no he comido nunca en un restaurante ecuatoriano o sea que tengo que llevarte lo que te estás perdiendo te lo estaba preguntando por eso y hay muchísimos en esa área claro en esa área se concentra un poco la comunidad ecuatoriana sí sí exacto por excelencia o por popularidad en Jackson Heights hay un sector donde hay muchísimos ecuatorianos también porque ahora históricamente bueno hasta donde yo sé tiene la fama del sector colombiano exacto también lo hay pero están como que obviamente estamos mezclados no hay una línea que divide aquí no hay vallas que solo aquí colombianos exacto pero hay calles donde se muestra las líneas son difusas exactamente pero hay lugares donde se concentra que también hay un video en Discovery con James del barrio colombiano está todo está todo en Discovery con James muchachos no busquéis más no busquéis más porque me gusta enseñar eso te repito y en el video de la comunidad colombiana no es que les muestro solamente dos o tres cositas donde puedan ir y comer sino la historia de cuáles fueron por ejemplo en Colombia es diferente el caso que los hizo hubo diferentes episodios que marcaron la ola de migrantes que tienen que ver con el narcotráfico que tienen que ver con las extorsiones también pero también tienen fechas marcadas y de eso se habló en el video con un maestro de historia muy bueno amigo mío que participó en el video y por eso es muy valioso ese video muy visto y de hecho a partir de ese video otros creadores de contenido inclusive me hablaron a mí decirme a comentarme que encontraron mi video que les gustó y que iban a hacer su versión pues no lo he visto y lo han hecho muy bien han tenido más vista que los míos pero porque ellos son más grandes pero muy buenos muy buenos muy buen contenido de esos amigos entendido muy bueno y hoy eres obviamente ya has vivido como adulto has vivido claro ya mucho más aquí en Nueva York que en tu Ecuador natal aunque decía un autor una autora que se llama Rilke de apellido que la verdadera patria del hombre es la infancia entonces yo esto es algo con lo que obviamente porque yo mi infancia por si no se ha enterado la gente con este acento con esta manera de hablar que utilizo España familia española pero te sientes cómodo en Nueva York Sí Nueva York es mi ciudad es donde está mi corazón porque desde que yo era chiquito y conocí Nueva York me pareció lo más cercano a mi personalidad fíjate muy dinámico no te puedes aburrir había mucho que hacer había muchas cosas que explorar entonces cuando desde que yo era chiquito nunca había visto un judío ortodoxo con sus ropas por ejemplo nunca había visto una persona del Middle East del Oriente Medio con turbantes o con lo que sea que utilicen entonces para mí eso era como que ¿qué está pasando? cuando yo vine por primera vez de 10 años fue la primera vez vine de 10 de 11 de 12 ya después vine de 19 a vivir entonces desde que yo vine y conocí Nueva York me enamoré fue amor a primera vista luego cuando vine de grande amor con espinas porque ya te toca sentir un poco el trabajo lo que es no tener a veces fatiga este para o sea la incertidumbre de no tener quizás un lugar fijo para vivir para mudarte o dinero diferentes cosas y eso fue así como una relación de amor he conocido otras ciudades en Estados Unidos no tantas realmente pero siempre he pensado que Nueva York es como casa o sea mis raíces están en Ecuador y siempre volver a casa será espectacular pero mi corazón siempre estaba alineado con Nueva York digo que estaba porque ahora sí que últimamente ya como que se está acabando el enamoramiento vamos a ver James entonces es lo que me interesa dejemos entonces la infancia y la etapa inicial cuéntame ¿qué está pasando? sí bueno te está desilusionando Nueva York la gente ahora obviamente que es ya perfecto este comentario que haces porque me estás diciendo que ha sido los últimos años que te estás desenamorando imagino que trabajando además en el sector de la hostelería vamos a dar un eje cronológico la ciudad Nueva York todos lo hemos sentido tú el primero yo el segundo tercero pero la ciudad ha cambiado de manera muy significativa en los últimos tres años desde la dichosa maldita pandemia y todo lo que se desencadenó a raíz de la pandemia que sinceramente ha cambiado Nueva York para mí de manera muy significativa y aunque la gente ya por ahí obviamente aquí siempre hay mucho optimismo y toda la historia pero yo todavía no veo la ciudad no la veo ni por asomo parecida a lo que fue hasta principios de 2020 y obviamente está el discurso del new yorkino sobre todo gringo o más enraizado con la ciudad que dice que no que Nueva York es que siempre tiene altos y bajos que se ha quemado mil veces se ha vuelto a resurgir como ave fénix toda esta película que te cuenta el new yorkino que respeto por otro lado pero claro el tiempo pasa y aquí el ave fénix no aparece por ningún lado para los inmigrantes además lo que ha sucedido en los últimos el último año y medio en realidad porque antes no se le daba publicidad entro en el ciclo informativo por las imágenes que se vio pero para los inmigrantes está siendo también bastante más duro en la ciudad que tradicionalmente era de inmigrantes etcétera pero creo que ese es el punto a partir de la pandemia y la no recuperación pese a que el turismo ya venga etcétera como dado que tú trabajas en la industria bueno antes antes te voy a preguntar acerca de cómo lo has vivido tú como profesional trabajando en la industria de la hostelería en los hoteles concretamente pero antes que quizás esté vinculado con esto ese desenamoramiento cuéntame James qué ha pasado en estos últimos tiempos que te han hecho perder la chispa la llama de la boca exacto es la primera vez que lo digo exclusiva porque así lo estoy sintiendo últimamente siempre que he participado en otros videos en otros canales que participamos siempre que digo no vamos Nueva York se va a parar no Nueva York está bien ese optimismo que tú hablabas también lo tenía yo a veces lo tengo a veces se va pero también me refugiaba en eso entonces digo que se va acabando ese desenamoramiento repito todo es circunstancial y depende de la persona en mi caso yo vi esta ciudad como la oportunidad de oro el que llega aquí lo logra aquí se consigue lo que tú quieras el dinero el sueño el trabajo la canción de Alicia sí la canción de Alicia es que es correcto la novia te imaginas la novia gringa no europea o de otro lugar y ya te haces toda esa historia y yo pensaba voy a conseguir todo eso cuando venga entonces sí inicialmente como te dije estaba enamorado de todo de la diversidad cultural de todo lo que se puede aprender ver y hacer pero las crisis de los últimos años son las que me han estado desenamorando de la ciudad ¿por qué? no porque me parezca mal que de pronto exista mayor migrante que es uno de los problemas que hay ahorita o que exista un mayor número con la pandemia se abrió esto del desafortunado caso de los homeless que es otro problema social que lo ha tenido la ciudad la persona sin hogar por toda la historia de la ciudad pero se intensificó mucho al punto de que ya se hacía muy peligroso te podían golpear o te podían hacer algo en el software porque había menos control durante la pandemia yo siempre trabajé aún con la pandemia siempre usé el transporte público y daba miedo era diferente siempre acostumbrábamos a ver a las personas sin hogar pero durante la pandemia se intensificó más hubo menos control y de alguna manera estaban como más empoderados ellos porque ahí había menos personas eran menos personas utilizando el transporte público o en la calle en general entonces le ha costado trabajo a la ciudad recuperarse de eso pienso yo porque todavía veo muchos lugares que están muy sobrepoblados de personas sin hogar donde se ven muchas peleas callejeras donde se ven muchas de estas cosas que tú no quisieras no que no quisieras ver porque mi caso no es que ay me quiero hacer ciego una realidad social porque pienso mucho en la sociedad sino que no quisieras que existiera que no entiendes como si se supone que somos una ciudad tan grandiosa tan unida con tanta gente deberíamos ya a este punto haber hecho algo para mejorar esa situación entonces me empieza a desanimar mucho ver eso y como tú dices que no estamos viendo como una recuperación los edificios están todo está ahí pero ahora otro problema la calidad de vida comparada con los ingresos ese es mi mayor problema y mi mayor conflicto en este momento cuéntame porque no es justo pasa en todo el mundo también hay que romper una lanza en favor o una lanza en favor hay que dar una perspectiva global que el tema de la inflación está haciendo daño en todo el mundo y no hay país que no esté sufriendo en Argentina en Estados Unidos en Latinoamérica es algo endémico casi en Venezuela o sea desafortunadamente lo están viviendo también por dar esa pincelada pero sientes que tú te está afectando ahora porque sí entonces siento que me está afectando a mí o que te entiendo o sea cuéntalo pero vamos que yo aquí también lo sé o sea los precios que todo cuesta el 50% más ¿verdad? o un porcentaje bastante me desencanta me desencanta porque yo siempre quisiera tener una casa por ejemplo es imposible el mercado inmobiliario está ahorita de locos bienes raíces está impresionante debo ser un multimillonario un empresario para poder soñar con una casita en Nueva York ni siquiera en Manhattan en Brooklyn o en Queens o en el Bronx alejado pero debo tener muchísimo dinero guardado y debo tener y debo dudarme por muchos años pagando más de 4.000 o 5.000 dólares al mes de hipoteca y exacto y las hipotecas que como está el mercado hipotecario con unos intereses horribles leoninos prácticamente que hacen que además justo hoy estaba escuchando un podcast porque yo aparte de hacer podcast consumo mucho podcast estaba escuchando un podcast en el que estaba este hombre JFK Jr que está ahora como subiendo como la espuma ya se ha desvinculado al partido demócrata y está intentando hacer la carrera como independiente para romper barreras como el primer independiente que podría tener una posibilidad real de ganar porque hasta entonces nadie lo ha cogido y está hablando está hablando del tema de las hipotecas mortgages y sobre todo el precio de la vivienda decía que en los últimos dos años según él decía que era el dato que lo tenía lo que valía antes 200.000 decía que 215.000 dólares era el precio medio de una vivienda en el país y decía que ahora estaba por encima de los 400.000 es decir en cuestión de tres años se había duplicado y eso será en otro estado en el cuadro donde yo vivo por eso digo promedio obviamente en Nueva York por menos de un millón no encuentras nada parece que un apartamentito a lo mejor un apartamento sí pero una casa que son 750 a lo mejor exactamente yo en la cuadra donde yo vivo hace unos dos años había un open house de una casa y fui a verla una casa de dos familias de dos pisos con el basement un millón 300.000 dólares no era una cosa maravillosa no era la gran entrada no eran los grandes acabados una casa ok y la mayoría de casas están viejas en Nueva York entonces esta es otra cosa la reforma exactamente entonces eso también me empieza a desenamorar porque cada vez me siento más alejado de las metas o de los sueños que yo pensé que iba a encontrar aquí entonces sí he trabajado sí he estudiado aprendí de inglés he viajado mucho no mucho he viajado un poquito o quisiera poder viajar más pero pero sí he tenido frutos de nuestro trabajo y nuestro esfuerzo en esta ciudad sigo agradecido con el país pero la ciudad en específico es la que me está desencantando porque si yo vine a trabajar a hacer algo mejor a esforzarme ¿cómo puede ser posible que de pronto estoy en un trabajo después de que estudié toda una carrera universitaria que esto también no pasa solamente en Nueva York ni en Estados Unidos pasa en todo el mundo tanto que me esforcé estudié mi carrera al mismo tiempo que trabajé y hice sobre tiempo hice todo lo que tenía que hacer para pagar porque no me pagó el Estado mi carrera me la pagué yo porque resulta que no calificaba yo para que me ayude el Estado imagínate entonces entonces bueno esas son las cosas y eso es uno de los factores que están haciendo que me desilusione porque me estoy viendo porque estoy pensando que va a ser más factible conseguir esas metas en otra ciudad que en Nueva York entonces ahorita estoy en un balance siempre he pensado en que también he sido yo el loco optimista neoyorquino que dice ya hemos tenido la época de los problemas de housing en el Bronx por ejemplo cuando había incendios a cada momento nos recuperamos de esa Nueva York hay que reconocer y hay que informar a las personas si no están enteradas ha sido laboratorio social de un montón de movimientos y de un montón de acciones que en el mundo han visto Nueva York como ejemplo y las han tomado no solamente el resto de Estados Unidos sino el mundo entero el hecho de establecer 40 horas laborales a la semana nació aquí en Nueva York el hecho de las votaciones para las mujeres empezó en esta ciudad y asimismo otros movimientos sociales la igualdad de derechos para las personas afroamericanas la igualdad de derechos para las personas sin importar la orientación sexual o identificación sexual todo eso empezó aquí luego vino la pandemia fue prueba y error que pasa con una ciudad tan grande y tan poblada siempre somos los primeros jodidos pero los primeros que se recuperan porque somos los primeros que lo vivimos pero ahorita siento que no nos estamos recuperando y eso me duele conectando con tu con tu profesión y digamos poniendo el punto de mira en el sector de la hostelería obviamente cuando la pandemia estalla la hostelería es el que más sufre porque automáticamente se corta el flujo de clientes turistas tanto nacionales como extranjeros en primer lugar preguntarte en los hoteles tu experiencia en hoteles son dirías que los turistas generalmente en un porcentaje son más altos el porcentaje es más alto de extranjeros o de nacionales porque también hay mucho turismo nacional en Nueva York bueno dependiendo del hotel yo he trabajado siempre bueno porque así ha sido he tenido la oportunidad he trabajado siempre en la línea de lujo de hoteles de lujo entonces allí vemos se mueve un poco diferente el mercado entonces mi primer uno de ellos uno de los hoteles que trabajé es de cinco estrellas y allí era más internacional el ingreso de personas porque no solamente venían turistas sino muchos empresarios también teníamos muchos diplomáticos representantes gobernadores presidentes bueno personas de altos rangos en los gobiernos de otros países o de otros estados de Estados Unidos eso veíamos en el que estoy en este momento también es en la misma línea de hoteles de lujo y aquí si hay un 50-50 50 extranjeros 50% interno de nacionales al margen de esto y ahí queda claro la pandemia estalla y tu trabajo pasa de 100 a 0 a 0 porque el flujo de movimiento se cerró exacto de viajeros que llegaban entraban y salían cerró y luego obviamente se está así durante meses poco a poco va abriendo pasito a pasito etapa a etapa y hasta llegar a hoy que en teo corrígeme si estoy equivocado pero hoy la situación en términos de aceptación de clientes de movimiento está normalizada ¿verdad? sí inicialmente cuando recién vino la pandemia yo perdí mi trabajo obviamente yo estaba en un hotel se cerró chao era yo de los menos antiguos entonces afuera afortunadamente regresé a mi trabajo de mantenimiento donde todavía tenía las puertas abiertas que bueno y volví enseguida yo no sabía qué iba a pasar cuando íbamos a abrir pero me agarré y bueno fue bueno duré dos años más ahí porque tomó tiempo en volver el turismo a ponerse en los niveles que estaban antes actualmente quiero pensar y puedo decir que sí que estamos a la misma a la misma altura de turismo que teníamos antes el mismo tráfico de turistas nosotros en mi hotel actual estamos casi llenos siempre pocas veces no estamos llenos y también tenemos 465 habitaciones más o menos me parece por ahí dos o tres más pero es un hotel no es un hotel grande es una organización grande de una cadena grande entonces está muy bien estructurada pero es mucho trabajo y sí hacemos lo mejor por traer al turista sientes que las condiciones no obstante ahora ya se ha equilibrado todo en términos de volumen de nubles sí volumen exacto el mismo volumen ahora si ahondamos un poco más las características el gasto la duración el turista de hoy es igual que el turista de antes de la pandemia o tú has notado cambios que hacen que te llevan a pensar que la situación es diferente en ese sentido no pienso que está igual ya está pienso que vienen por el mismo promedio de días que venían antes hay muchas personas esa es la cosa esta ciudad tiene algo que enamora mucha gente entonces muchas personas los New York lovers los New York lovers no solamente de otros estados de Estados Unidos sino de afuera vienen muchas veces por celebrar una ocasión especial por un aniversario por recordar que se comprometieron en Times Square o cosas así Central Park o en Central Park entonces vienen vienen creo que el promedio de tiempo es el mismo pero pues sí pienso que también a veces el turista quizás no se ve tan afectado por lo que está pasando socialmente en la ciudad porque no viene a vivir aquí y no está bien del día a día probablemente lo que va a haber es tres o cuatro más personas desamparadas o sin hogar pero no es que digamos va a haber un comentario de no vengan a Nueva York porque está insostenible la situación eso es para lo que vivimos eso es así enlazando con esto el sector de la hostelería ha sido si bien ya se ha equilibrado todo en cuanto a insumo de clientes de viajeros y de turistas que vienen ha habido en los últimos meses aunque con la pandemia esto ya se experimentó era con homeless no con inmigrantes era con gente sin hogar y ahora o hasta ahora ha sido con inmigrantes ha estado muy en boca de todos y ha habido muchas polémicas porque quizás mucha gente que esté viendo esto lo sabe pero para quien no lo sepa la ciudad de Nueva York tiene como con su política de recibir a migrantes y de intentar tender una mano a todo aquel que viene de fuera porque la ciudad se montó o fue elevada gracias a la inmigración tiene unas leyes bastante garantistas vamos a llamarlas en lo que a gente sin hogar en lo que cualquier ser humano que venga y que no tenga un lugar donde quedarse ya sea inmigrante o sin hogar pues el darle algo mínimo el darle alojamiento el darle un techo darle comida darle unos mínimos para que sobreviva esa persona la crisis migratoria se abrieron las puertas o se dice que se abrieron las puertas de las fronteras que dejó de haber control que luego tampoco es tan cierto pero sí que es cierto que hubo un insumo en el último año ha habido un insumo muy elevado de migrantes cruzando la frontera y los gobernadores de los estados del sur estoy haciendo ya aquí el recap los gobernadores de los estados del sur decidieron fletar autobuses para llevar a gobernadores del estado del sur de carácter conservador republicanos para dar lo que llaman ellos de su propia medicina a los gobernadores o alcaldes progresistas principalmente en las costas en la costa este y en la costa oeste empezaron a fletar autobuses llevando cientos de inmigrantes a dichos estados entre ellos el que estamos tú y yo que es Nueva York y concretamente llegando a por authority a la estación principal del estado que es la que está en la 42 para que por ejemplo sepa y por tanto hemos recibido en el último año y medio en realidad porque te puedes remontar uno se puede remontar bastante este tema con sobre todo gente venezolana pero también mucha gente de otros países que no son hispanos han llegado a la ciudad de Nueva York y han supuesto un desborde de la capacidad que tenía la ciudad para pues dar estos servicios que estaba comentando como mínimos a cualquiera que llega y no tiene techo no tiene comida etcétera ¿qué pasa? que la ciudad de Nueva York lo hizo la pandemia y lo continúa haciendo cuando los albergues que están destinados a este tipo de a este tipo de situaciones para que la gente llegue allí y por lo menos tenga un techo y un plato de sopa ¿no? cuando se desbordan o cuando se llenan echan mano obligadamente creo ahora tú me vas a contar más de hoteles que no estén al 100 de capacidad para recibir a este tipo de gente correcto esta es la teoría y esto es lo que hasta este momento que por primera vez yo por lo menos con los inmigrantes con los homeless con la gente sin techo no lo llegué a ver pero en este caso sí que lo hemos visto al alcalde diciendo estamos desbordados la gente se tiene que ir de aquí porque de donde va y no se puede sacar y esto es una crisis que nos va a costar 12 billones de dólares que yo voy a decir en rueda de prensa que en términos hispanos en realidad no son 12 billones sino que son 12.000 millones porque el sistema anglosajón es diferente al sistema métrico de otros lugares de Europa entre ellos España tú dado este dado aquí este resumen aquí que yo sé que me estaré dejando mucha gente muchas cosas la gente dirá no porque es que tal pero bueno quería dar un poco de contexto para preguntarte cómo has vivido tú y si continúas viviendo la situación de hoteles como profesional de la hostelería que eres de hoteles que se ven forzados por la alcaldía de la ciudad a hospedar por un periodo 30 días si no recuerdo mal o 40 días no me acuerdo ahora quizá tú me podrás matizar pero cómo has vivido tú toda esta situación de que los hoteles sean forzados a traer a inmigrantes o a alojar a inmigrantes obviamente no creo que paguen la tarifa que tienen que pagar supongo que la ciudad dará un porcentaje o dará un dinero mínimo pero háblame un poco o todo lo que puedas contar y te sientas cómodo contando de cómo has vivido en este último año año y medio últimos meses en concreto lo de la crisis migratoria y en concreto en tu hotel sí sobre la crisis migratoria correcto no solamente porque el estado de Nueva York por tradición siempre ha tenido leyes y medidas que de alguna manera respaldan al migrante como tú bien lo dijiste porque la ciudad fue construida por migrantes y porque históricamente la ciudad se formó así entonces siempre ha habido leyes y maneras en las cuales digamos que benefician nos benefician al migrante sin embargo en esta última crisis que estamos viviendo también tengo entendido que fue por una orden de un juez de una corte que obligó al estado de Nueva York o a la ciudad no sé a cuál no sé exactamente a que tenía que alojar cierto número de personas entonces eso fue lo que fue una orden de una corte entonces se tiene que acoger no hay manera de hacernos de la vista gorda a una orden de allí entonces eso es lo que ha hecho que sea más fuerte la crisis en este momento porque como bien dijiste vienen grupos y grupos y grupos de personas ahora con el sector hotelero efectivamente al vista de ya no haber más albergues no más shelters no más lugares donde los podemos ubicar la ciudad no es que ha comprado porque no no lo ha comprado sino que han utilizado hoteles completos y los han transformado todo el hotel en un albergue o sea el hotel ha parado sus hoteles uno de ellos y muchos otros más hay muchos hay muchos que eran casos contados este tema de que lo hayan reconvertido no yo tengo entendido bueno no muchísimo yo he escuchado de algunos o sea que es un número en plural pero son algunos y no es que solo cogieron uno o dos son algunos porque como tú mismo dices entre más van viniendo más va corriendo necesitan más espacio entonces se han ha utilizado este recurso de convertir estos hoteles en albergues entonces ¿qué ha pasado? yo no he trabajado en esos repito los míos los que yo he trabajado no han tenido que pasar por ese proceso pero sí conozco muchas personas que han trabajado en esos entonces ¿qué ha pasado? empiezo otra vez diciendo no vamos a generalizar porque no podemos decir todos son malos ni todos son buenos pero desafortunadamente ha habido un gran impacto de ese tipo de personas que vienen a estos hoteles un impacto en el personal que trabaja en las mucamas en la administración porque no están aprovechando al máximo la oportunidad que les están dando ¿qué quiero decir? muchas personas de estas refugiadas alcoholizadas en las habitaciones alcoholizadas y esto lo sé por personas que conozco que trabajan en la industria y me lo han contado yo no lo he visto pero ellos lo han visto y yo no lo dudo sé que no les tienen que limpiar la habitación como tal con el servicio que se hace sino que se les debe proveer toallas shampoo los amenities que necesitan el hotel les provee pero no les hacen el servicio de limpieza completo sin embargo muchas personas denunciando que no les limpian los cuartos exigiendo cambios de cosas destruyendo las habitaciones con fiestas se ve también casos de desafortunadamente tráfico humano específicamente prostitución entre una habitación y la otra entonces eso me desilusiona mucho me desilusiona que las personas estén perdiendo esa oportunidad al punto que han obligado a que muchas mucamas renuncien a esos trabajos porque ya no pueden atender más yo he conversado con muchas de ellas que me dicen algunas de ellas casi que llorando yo también soy migrante yo también vine yo he pagado impuestos y he hecho todo por esta ciudad por este país desde que llegué no es justo que ahora yo tenga que encargarme de estas personas que son desagradecidas que les están dando toda mesa atendida les dan comida les dan de todo y sin embargo no aprovechan no está pasando están convirtiendo esos lugares los están destruyendo tengo un amigo que quiso hacer algún reporte él es periodista y trabaja para un noticiero no quiero decir el nombre queda en el anonimato pero es en una cadena puntera muy puntera entonces él quiso ellos ya tenían arreglado y todo para hacer unas entrevistas dentro del lugar y al final los negaron no los dejaron hacer porque iban a mostrar la realidad que está pasando ¿sabemos quién se lo negó? los administradores de los que están administrando el programa ah o sea no fue desde el hotel sino que fue desde el propio de la propia cadena exacto de los que están no de los que están administrando este programa de albergues como de la ciudad del estado cargos públicos exacto porque se va a ver lo que está pasando que es muy desafortunado entonces esa es otra realidad les dan de comer les proveen con cosas pero no todos las están aprovechando entonces yo he visto muchas bocamas de ese claro no voy a decir que se afectó todo el sector hotelero porque en realidad son pocos los hoteles que hicieron albergues pero sí estoy contando estas historias porque creo que es bueno que también veamos el otro lado de la moneda y la otra situación de las personas que ayudan entonces a mí lo que me pone lo que me entristece es que las personas que ya llegaron está bien ya llegaron salieron corriendo por lo que fuese pero no aprovechan la oportunidad de estar aquí entonces ahí volvemos a lo mismo en general en la vida cuando a las personas a veces no nos cuesta algo no lo valoramos y eso es lo que a veces pasa con muchos programas que ayudan tanto que no lo valoran que creen que es nuestra obligación cuántos cortos no he visto o no hemos visto en internet de personas que están ayudando y se están quejando de lo que reciben de que no sé qué entonces esa es la realidad como el sector hotelero se ha visto afectado inclusive en Queens en Long Island City tengo otro amigo que trabaja para el área militar y también él ha sido parte de las personas que están resguardando el área en ese lugar yo no he sabido de serios problemas que han ocurrido pero en el otro que te digo que es en Manhattan en ese sí tengo así muchas historias terribles de cómo están desaprovechando la oportunidad y se están portando mal la primera pregunta que me venía a la cabeza cuando estaba viendo todo esto es lo que es la temporalidad de esta cuestión es decir la ciudad fuerza o se autoimpone la obligación de hacer este tipo de acogida por unos repito son 30 o 40 días pero ¿sabes lo que pasa después? porque claro esta gente es decir no se les aloja de manera indefinida ¿verdad? exactamente no es indefinida es por un periodo de tiempo pero lo que pasa es que salen 500 y entran 500 más ¿pero qué pasa con esa parte está indudable? ¿pero qué pasa con los otros 500? de lo que tengo entendido con muchos de ellos en ese periodo de tiempo los que logran acomodarse encuentran trabajos encuentran roommates y empiezan a ubicarse ya a establecerse porque conozco muchas personas que llegaron no muchas algunas que han estado han pasado por ese tipo de refugios y luego ya se han podido ubicar y eso es bueno porque quiere decir que hicieron networking que hicieron su parte desafortunadamente los que no lo hicieron los que no tomaron los que no aprovecharon esto y desperdiciaron esos 30 o 40 días que les dieron se transforman en homeless en desamparados y terminan durmiendo en la calle porque no hay más no hay donde más ir hay otros programillas de albergues y shelters que siempre ha habido en la ciudad que no son los más seguros tampoco ni los más bonitos para estar son muy jodidos eso también es muy triste sin embargo bueno eso es lo que hay y eso es lo que ocurre entonces igual el problema se sigue transformando y a la final sigue quedando allí el problema porque te repito entonces aumenta el número de personas desamparadas porque no todos encuentran donde reubicarse claro desde luego sucede todo esto y hay un punto hace unos 2-3 meses que el ciclo informativo le da la visibilidad que consideran oportuno y lo veíamos por todos los lados por supuesto comienzan los medios pero también las redes sociales pero claro como es un ciclo como su propia nombre indica estalla el conflicto bueno yo creo que antes ya pero el ciclo informativo se acaba es lo que vengo a decir y de repente ya pues se deja de reportar los medios dejan de informar sobre ello la gente deja de hacer tiktoks sobre ello no los hacen en la misma medida si se quiere ahora fíjate pues todo el tema de Israel palestina es el que ocupa y el que copa y capitaliza el ciclo informativo entonces ya pues la guerra de Ucrania no existe este tema de los migrantes no existe pero mi pregunta es hasta donde tú sabes dado que tienes contactos siguen llegando los migrantes así en masa como estaban haciéndolo durante el verano vamos a decir que es cuando parece que más información había sobre ello hasta donde tú sabes o ha bajado también ha bajado el número yo pienso porque también se dio a las imágenes que se vio comparado con lo que vimos en el verano las imágenes de los buses y eso siento que ha disminuido pero tengo entendido que siguen hoteles funcionando como con estos programas de albergue para personas que vienen inmigrantes que vienen y que la sociedad tiene que ayudar el alcalde ya se manifestó no lo ha parado definitivamente la ayuda pero está en eso en ese proceso porque los recursos es muy caro para la ciudad imagínate lo cara que es la ciudad y luego alimentar a tantas personas y cobijarles y garantizarles este hospedaje es carísimo desde luego desde luego continuando con el tema hostelería pero dejando un poco de lado el tema de los migrantes y gracias por compartir conmigo tu experiencia y la experiencia que has escuchado de gente que trabaja de profesionales que trabajan en el sector de la hostelería la hostelería es un sector que yo tengo voy a decir tengo una relación de amor-odio yo tuve que trabajar en restaurantes durante un tiempo y acabé bastante o sea me sirvió mucho pero también vi no me gustó vi cosas que no me gustaron y que bueno pues creo que forma parte del negocio y es lo que hay pero hablando de tu sector de la hostelería ¿cómo ves tú en la ciudad turística una de ellas por lo menos por antonomasia cómo es tu relación con los turistas cómo ves tú el turismo trabajando en el sector porque claro están por todas partes ¿cómo lo ves tú? bueno hay que tomar en cuenta que el turismo es la primer fuente de ingreso de dinero para la ciudad para la ciudad de Nueva York la primera fuente de ingreso de la ciudad de Nueva York es el turismo más que Wall Street ahí yo lo he leído así lo estudié así lo aprendí habría que no 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 por ahí estoy equivocado pero eso es lo que si no es la primera es la segunda o si no es la primera es la segunda pero digamos que estamos en uno de los principales más generadores exacto por la cantidad de vuelos de tráfico de personas restaurantes hoteles la industria hotelera es enorme son miles de hoteles en la ciudad miles cientos de opciones diferentes acomodaciones de lo que tú quieras de una cama compartiendo una suite de 25 mil dólares hay para todos te alojas donde puedas donde quieras y donde puedas porque puede que quieres en muchos lugares pero puede que no tengas los recursos para hacerlo pero digamos que la ciudad lo tiene y ahí está relación con el turista es muy buena porque yo soy de la industria de esta industria debes tener vocación como para la mayoría de profesiones para que sea más llevadera vivirlas debes tener vocación entonces nosotros tenemos la vocación de servicio al cliente de servicio y eso es lo que hacemos con los turistas personalmente por mi página por mi proyecto de Discovering con James he podido conocer muchísimos turistas también porque yo enseño mucho la ciudad y muchas veces enseño lugares donde comer qué hacer dónde ir recibo muchos mensajes de personas que me preguntan a veces no les puedo contestar enseguida a veces sí hubo un tiempo que tenía que tenía tiempo para dar tours y mostrarles a las personas la ciudad también lo hice sí también lo hice pero ya no puedo hacerlo porque no tengo tiempo el hotel el hotel es muy consumidor entonces eso es lo que no me ha permitido por lo que te lo preguntaba era porque la gente a lo mejor lo sabe pero es algo como muy del neoyorquino se lo vamos a revelar ahí a la gente el tema de hablar pestes de los turistas mis primos me odian por poner cosas a favor de los turistas los que nacieron aquí y me hacen chistes todo el tiempo es como muy recurrente para el neoyorquino sí, sí es como que turista camina lento o no camina rápido no sabe por dónde ir cómo ves tú esto que eres neoyorquino tú estás ahí entre dos mundos porque tú eres neoyorquino o sea, lo veo pero trabajas en la industria y tienes tu vocación a veces es muy imprudente a veces es muy obvio que son turistas que están tomando la foto pero no te hacen daño no tampoco que se están metiendo en tu vida te puede dar coraje ver un poquito te molesta no se mueve rápido como yo pero al final Joel James lo ve como ahí está entrando dinero gracias a esas personas nosotros manejamos un hotel por ejemplo de 465 habitaciones donde tenemos aproximadamente un staff de más de 80 mucamas sin contar eso es solamente hablándote de las mucamas importante yo lo sé porque como te digo he tratado con ecuatorianos para que la gente lo sepa en Argentina también en el norte sobre todo pero mucamas James se refiere a las señoras del servicio sí room attendants en inglés exacto en España le llaman señoras de limpieza sí housekeepers en inglés room attendants mucamas yo les digo mucamas está perfectamente dicho está en el diccionario todo bien todo perfecto pero para que la gente para que nadie si lo vea alguien de alguna otra nación hispano hablante y no conoce la palabra como era mi casa hasta que me lo dijo un ecuatoriano sí exacto entonces yo lo veo así yo lo veo a través de esos ojos por mi experiencia por lo que me dedico profesionalmente entonces gracias a ese turista bueno muchos más turistas nosotros podemos mantener una industria donde miles de familias se sustentan el hotel donde yo trabajo es un hotel con excelentes reglas y beneficios para las personas la clase obrera qué bueno entonces tienen unión que son sindicatos ajá y de esa manera les garantizan seguros médicos seguros de vida seguros de salud con un montón de programas que si yo lo digo la gente va a decir quiero hacer mucamas mañana pero tampoco es fácil tampoco es fácil es una carrera muy demandante de horarios muy difíciles pero si tú estás dispuesto a trabajar te van a pagar bien y te van a reconocer todo lo que estás haciendo entonces creo que es una muy buena carrera y te repito yo lo veo así lo veo como que cuántos a mí me da un orgullo una alegría cuando yo trabajo en el departamento de housekeeping que es el departamento que se encarga del mantenimiento de las habitaciones entonces es una combinación de muchas cosas entre administrativo y operativo que cumplamos los standards también que cuidemos a nuestro personal y que lo entrenemos y que cumplamos es un balance allí un poquito interesante porque por un lado tú quieres cuidar al personal porque es tu personal es tu gente el talento humano es lo que el corazón de la industria pero también tenemos que cumplir los estándares del hotel hay que cumplir los estándares del negocio es un negocio al final es un negocio todas tienen muchos problemas muchas situaciones por las cuales hay que cambiar el horario el tiempo el día y nosotros parte de nuestro trabajo es encontrar el balance en que por supuesto sean atendidas y cuidadas pero que el hotel trabaje, funcione y que ellas hagan su parte y lo hacen lo hacen en su gran mayoría son muy buenas y también son profesionales de la industria para mí en realidad no son mucamas son profesionales de la hotelería del servicio al cliente porque eso es lo que hacen no solamente limpian un cuarto se saben las reglas para atender la necesidad de los huéspedes para prever una situación para leer lo que llamamos en inglés read the room lee el cuarto y date cuenta qué necesitas de más qué estás tomando más qué estás usando más lo que nos da la categoría de hoteles de lujo es el servicio que damos los colchones pueden ser los mismos que utilizan en un colchón de 100 dólares la noche o de 80 dólares la noche acá cuesta 465 en la noche cuando está barato cuando está barato ahí en enero en enero y febrero que no quiere venir nadie exacto igual viene entonces eso es lo que nos da la diferencia el tener muchos sistemas y muchos mecanismos para garantizar un servicio de excelencia entonces así es como yo veo al turista como la oportunidad para que el hijo de muchas mucamas vayan al college para que ayuden a sus nietos para que manden a sus países muchas de mis mucamas ayudan a familias a sus familias completas a sus papás a sus mamás con cáncer en áfrica y ellas lo pagan desde aquí gracias a lo que trabajan entonces esa es otra realidad bonita del para mí bonita del migrante porque también soy muy del sector también exacto porque bueno igual y cualquier persona que pueda trabajar lo puede hacer pero es muy variado y diverso culturalmente también por ejemplo mi personal en mi grupo de trabajo actual tenemos personas de Ucrania Rusia China el Tíbet el Tíbet hay muchas del Tíbet hay muchas del Tíbet sí hay las del Tíbet o las de China como se llevan pues fíjate que bien aquí saben que todos somos una sola cosa y todos somos compañeros y no hay muchos de problemas como te dije Ucrania Rusia luego de Suramérica está todo Suramérica Colombia Perú El Salvador Brasil no Brasil no en este no hay nadie de Brasil al menos en mi departamento Argentina México no te preocupes no tienes que mencionar todos los países que conviven Sudamérica Latinoamérica ya entendemos pero sí entonces eso está muy interesante y también es una oportunidad de aprender también tengo que preguntarte a ver cuál es tu opinión porque también ha sido un tema muy controvertido especialmente a final del verano creo que empezó septiembre incluso octubre y quiero escuchar tu opinión porque yo he leído por encima y me he formado a lo mejor un poco mi opinión quizás está equivocado ¿qué ha sucedido? ¿cómo has vivido tú todo lo que es el corte que le han dado al negocio que también es un negocio vinculado a la hostelería de concretamente Nueva York para que la gente lo sepa en Nueva York se aprobó el rumor había estado mucho tiempo por ahí pululando pero se aprobó ya en septiembre si no recuerdo mal la ley de ocupación y de hostelería en virtud de la cual Airbnb que es una plataforma una aplicación que aquí funciona bueno que funciona a todo el mundo se lo aprovechará mucha gente es una aplicación que permite a gente que tiene inicialmente que tenía una habitación o que tenía un espacio en su apartamento en su casa que quería alquilar pues hacer las veces de albergue de alojamiento de hotel de hostelcito si se quiere correcto y por tanto la aplicación te lo gestionaba todo y tú podías pues utilizar sacarte un dinerito extra con ese espacio no ocupado que tuvieras en tu vivienda que poseías o que alquilabas la ley se estuvo rumbo mucho tiempo pero se aprobó y ya ha llegado a todos los efectos con unas sanciones brutales que pueden llegar hasta los 25 o 30 mil dólares y te pillan que esto también me metió un poco y empecé a ver porque claro ahora necesitar un grupo de gente que esté vigilando esto ahí estando en Airbnb mirando la cuestión está en que Airbnb que antes tú podías alquilar cualquier espacio estuvieras tú allí o no fuera una habitación o un salón o fuera media cocina la gente podía hacer un poco lo que quisiera siempre y cuando fuera a través de la aplicación y cumplir los estándares de la aplicación porque la aplicación también tenías que registrarte y hacer tu temita pero ahora ya le han dado ahí el tijeretazo y ya Airbnb no se puede hacer a menos que se sigan unas reglas muy estrictas y muy concretas que la persona que tiene la responsabilidad sobre el apartamento sobre la casa esté allí presente que sean habitaciones que puedan demostrar que están desocupadas que tiene que haber unos mínimos también de que la habitación tenga una puerta en fin había como un montón de movidas unos requisitos que ya no la aplicación sino la ciudad exige y repito esto es Nueva York porque no es en todo nivel nacional Nueva York que ha hecho que decían que aproximadamente el 80-90% de los que eran hasta ese punto Airbnbs dejaran de poder hacer el Airbnb o el servicio como lo venían haciendo claro aquí yo he intentado buscar y no dice quién ha presionado aquí para que esta ley se lleve a efecto yo obviamente quizás sea con mi mente desconfiada yo entiendo que el lobby de la hostelería o que los grandes dirigentes de los negocios de la hostelería que son como tú bien decías si no la primera la segunda fuente de ingresos de la ciudad habrán hecho mucha presión para que esto se lleve a cabo por tanto te tengo que preguntar James cómo has vivido cómo ves tú el tema lo que era antes Airbnb y el tijeretazo el corte que le han dado por parte de las autoridades hizo pena de miles de dólares de multa para aquellos que lo hacen cómo lo ves tú hay muchísimas cosas que se pueden decir sobre este tema no 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 mi opinión yo te digo que mi opinión por ejemplo para empezar Airbnb al principio era lo máximo se vendía como la esperanza del pobre para venir a Nueva York la esperanza del querer porque te grabas mucho dinero e inicialmente yo lo recomendé a muchas personas ¿qué me dices? sí yo muchos conocidos míos y amigos míos se hospedaron en Airbnb encontré muy buenos deals muy buenos actos negocios cuartos lugares donde se pudo donde se pudo albergar me pareció una opción excelente me pareció una opción justa me parecía que es tanto el fluido de turistas que no iba a quitarle nada al sector hotelero sino que más bien iba a permitir darle la oportunidad a personas que quizás no venían porque ya era mucho el presupuesto de hospedaje pero al reducirse el presupuesto de hospedaje entonces el presupuesto general de esa persona le iba a permitir hospedarse y disfrutar de la ciudad entonces yo lo vi como una oportunidad para personas con menos ingresos que las otras no como una oportunidad porque la persona que va a pagar una habitación de 465 dólares en la noche que son nuestros clientes van a ir a donde sea y si van a un Airbnb pues será uno que le brinde de las mismas comodidades porque también hay Airbnbs que cuestan 500 dólares la noche en Hudson George hay porque está vacío entero porque está vacío no hay nadie ya sabemos es muy bonito que haya la gente hacerse la maldita la foto ahí en la colmena en la colmena y toda la historia porque allí no hay ni Dios pero bueno rusos y chinos sí que hay que esto yo tengo una historia una piba una chica china que conocí porque es bueno no hablamos del tema bueno si nos vamos entonces como seguía lo de Airbnb entonces inicialmente positivo y yo de acuerdo de hecho tengo hasta una buena amiga que hizo uno de sus apartamentos Airbnb y me pareció genial hasta amigos míos de Italia se hospedaron allí de otros lugares entonces excelente era una luz pero ahora viene otra cosa importante a ver primero que todo evolucionó aumentó la demanda y los últimos tiempos el mismo precio que costaba un hotel costaba un Airbnb lo más barato que llegué yo a ver en Airbnb en un cuartito minúsculo X en una habitación de Bushwick 90 dólares la noche más el servicio de limpieza más los taxis costaba 125 140 exacto entonces un cuartito en Bushwick iba a ser lo mismo que si encuentres una habitación promedio reservada con tiempo en un hotel entonces se puso ahí un poco abusiva la cosa de parte de exacto subieron mucho el valor y lo pusieron casi al mismo precio que un hotel en la mayoría de lugares entonces ya no era la opción para que vengan personas que quizás con menos presupuesto porque era lo mismo que un hotel pero que pasó también la industria hotelera fue la que puso mucha presión y esto te hago otro ejemplo esto es cierto yo me lo tiré la suposición no esto es cierto y tiene que ver con muchas cosas tiene que ver con por ejemplo vamos a poner otro ejemplo rápido Uber los taxis amarillos de Nueva York cuestan una fortuna tener el medallón que es como una licencia y el medallón también es como cuál es un medallón físico que está pegado una parte de encima de los taxis entonces el medallón no sé qué vale una fortuna porque hay cierto número de taxis que pueden circular en la ciudad y ya se acabaron el número es limitado entonces no es que yo vengo con un taxi amarillo y lo quiero transformar en taxi entonces no tengo que pagar miles de miles de dólares los permisos y cuando alguien se muere y quiere vender el puesto vale una fortuna pero luego vino Uber y cómo hacemos ellos no están pagando lo mismo que nosotros y la comunidad de taxis amarillos entonces se vino en contra y todo en esta vez en este caso de los taxis no llegaron a un acuerdo como tal no sé qué tan no sé cuál fue el arreglo pero ahí la comunidad de taxistas amarillos fueron los que empezaron a ver que a demostrar que estaban afectando su negocio que no era justo pero al final parece que todo llegó a un acuerdo no pasó nada ahora vamos nosotras que es el que yo conozco pagamos una fortuna en personal pagamos una fortuna en impuestos lo que nos vale un empleado promedio son cientos de miles de dólares entonces eso incluye impuestos al estado impuestos a la ciudad bla bla todo lo que va en regla las licencias son otra fortuna para poder funcionar el hotel tenemos que estar sometidos a rigurosas inspecciones que lo que el objetivo en teoría es garantizar la comodidad del huésped en teoría lo que estamos haciendo es garantizando que el huésped va a tener un lugar seguro libre de asbestos con seguridad etcétera etcétera entonces la industria hotelera dice como puede ser que viene fulanito en su cuarto donde él no está pagando el impuesto a nadie por limpiar donde no está pagando a nadie por el personal que está haciéndolo a dar un servicio que está abaratando el costo del servicio porque están evadiendo ciertos pagos de ciertos costos de inversión que el hotel si tiene que utilizar entonces desde ese concepto nace la defensa de la hotelería con que deben poner reglas y cobrar más y no sé qué y querer destruir el negocio no sé si realmente porque estén preocupados o les interese que las personas estén seguras o no que no creo que sea el caso pero es como que no es justo que yo sí tengo que pagar 50 mil dólares por tener el negocio y este va a meter a fulano así y no va a pagar nada entonces tomó mucho tiempo en que la ciudad tomara acción en esto hasta que finalmente se logró y finalmente como tú bien lo dijiste debes cumplir las reglas que eso es lo que en teoría el sector hotelero exigía ok si quieres hacer un negocio que lo hagan pero que cumpla con las mismas normativas o las similares normativas que nosotros entonces yo pienso que no que no se afecta que al punto actual no se está afectando el área hotelera con eso porque más bien porque subió tanto el precio que era lo mismo que un hotel entonces para mí son nuevos hoteles entonces más bien ahorita lo veo como una oportunidad de ingresos para una persona común promedio que quiera tener un ingreso adicional pero pues si lo quiere tener está bien que lo haga pero que se acomode con las normativas que sean por la seguridad del turista para mí queda así porque nosotros nos preparamos para ello porque nosotros nos preparamos para dar un servicio para proveer un estado de seguridad y comodidad para un huésped entonces luego no quiero decir que los Airbnbs no lo tengan conozco mi amiga era una mujer que podía ser la gerente de un hotel en términos de conocimientos del trato al cliente de empatía de calidad de servicio pero pero no todos lo son entonces hay que asegurarse de alguna manera que lo logren si lo pueden hacer excelente me parece genial entiendo pues hay que haber dicho tu opinión sinceramente no te rebato puedo hacer aquí de abogado del diablo pero me parece una cuestión que tampoco tiene más y además que tampoco tengo una opinión sinceramente al respecto porque la gente cercana a mí siempre que ven yo los intento aquí hospedar en mi casa en la medida de lo posible una cosa que yo te quería preguntar y ya vamos a ir cerrando porque nos estamos en un poco de tiempo pero la zona de Midtown West es una zona que históricamente a la que me he vinculado de manera indirecta por diferentes motivos que me han llevado a pasar tiempo allí por cuestiones de trabajo y de placer pero allí sí que lo vi mucho le tengo que preguntar a James porque yo en esa zona Midtown West vi una revolución bastante grande en lo que a creación de plazas hoteleras se refiere cuando yo vine al principio aquí Midtown West tenía su gustillo porque yo sentía que era el último recoveco del Nueva York que en los 91 veían las películas y aunque todavía hay esquinas en las que todavía esto está pero y ahora con la pandemia un poco más pero hasta que llegó la pandemia sí que hubo un proceso no solo de lavado de cara de la zona pero también de pues creación de hoteles que es que en cada calle estaba toda la maldita sección de Midtown West llena de obras porque estaban levantando y hotel y hotel y hotel la mayoría de ellos como de de rango medio ¿no? de estos Double Trees Marriott o Garden Inn todos estos que son más de rango medio son rollo cadena y que te ofrecen un servicio correcto por un precio también correcto luego no busques aquí el Garden Ridge pero que son nuevos y que están bien esto estoy yo desubicado ¿es solo esa zona en concreto o hasta que llegó la pandemia y quizá ahora que ya ha pasado ha habido un push ahí ¿no? una pequeña revolución hotelera una pequeña voluntad por crear este tipo de hoteles de rango medio yo voy en moto y lo veo mucho también porque por la moto las obras es que es un infierno y en esa zona sigue todavía ha ido pero bueno ¿cómo lo ves? bueno una de las razones es como tú lo dijiste como bien lo dijiste es uno de los pocos recovecos que quedan de la ciudad entonces era una de las partes ese sector yo pienso menos explotadas porque es donde se siente un poco la vida más antigua donde la prostitución donde están los carruajes de los caballos donde guardan los caballos y a los carruajes de Central Park entonces exactamente entonces claro era el único espacio que quedaba disponible y la creación de todos estos hoteles simplemente demuestra que la industria hotelera o el turismo no ha decaído en la ciudad de Nueva York sigue creciendo por más de la propaganda negativa por más de las cosas negativas que están pasando el turista sigue viniendo como lo dije inicialmente él no va a sufrir los problemas sociales como los vive una persona que vive aquí un residente de la ciudad entonces simplemente fue un ese fue un espacio en el cual había espacio para seguir creciendo la industria por eso se usó como tal no creo que sea por alguna otra razón específica sino porque ahí había espacio porque era fue lo último que ha quedado marginado de la ciudad de Nueva York entonces por eso es que más se han puesto ahí todos muchos de esos hoteles que nombraste son de la cadena para la que yo trabajo ¿qué me dices? yo trabajo para Hilton y Hilton hemos dicho que no lo íbamos a decir para mantener no pues ya lo dije a tomar por culo no no bueno bueno hay cientos de hoteles no dije cual voy exacto y tiene esta gama así todo a eso voy Hilton tiene todo Hilton es una de las o si no es la cadena hotelera más fuerte de Estados Unidos y del mundo empezó es americana y bueno tiene muchas propiedades que son de ellos que son los dueños Hilton como tal y otras son franquicias que se venden y tiene diferentes gamas y diferentes marcas que están enfocadas a diferentes mercados entonces yo trabajo para la línea de lujo una de las marcas ahí si no voy a decir la marca pero pero dije la compañía es muy grande como tal entonces entonces exacto lo hace donde hay oportunidad entonces nosotros tenemos 16 marcas si no me equivoco Curio Hilton Hilton Resorts Double Tree Hampton Inn Double Tree Hampton Inn también es de ellos algún motel motel 6 mi primera noche aquí en esta santa tierra estadounidense fue un motel 6 ah de verdad me acuerdo me costó 23 dólares uff hace cuantos años esto es 2009 pero era en Memphis Tennessee ah en Tennessee ok claro si porque eso es baratísimo y había publicidades que no cogía el más barato como dice mi madre el más barato no cojas y los había por 16 y por 15 dólares tú imagínate lo que habría allí exacto bueno pero era lo que necesitaba el motel 8 no me acuerdo ya si era 6 porque hay los dos no hay motel 6 y motel 8 no sabemos el tema pero bueno en fin entonces entonces bueno sí entonces es una cadena grande donde nos enfocamos en eso en el turismo en captar los diferentes mercados mi marca también hace muchos trabajos muchos tenemos muchos grupos corporativos de muchas empresas reconocidas y todo porque tenemos grandes espacios en la localidad específica en la que yo trabajo para eventos para salas entonces eso es lo bueno y es muy bueno trabajar en una compañía tan grande porque de alguna manera te da mucho conocimiento ya que están muy bien estructuradas y aprendes mucho claro no es fácil los profesionales hoteleros que trabajan en la industria que nos estén viendo saben que no es fácil pero creo que al igual que la mayoría de los negocios lo que hace que sobrevivas es tener vocación eso es eso es porque lo que yo venía a mencionarte antes cuando te decía que yo tenía sentimientos encontrados acerca de la industria de la hospitalidad es porque siento que es una industria que quema mucho al ser humano a la gente tú de momento el tema quemazón el tema estar quemado de esta industria que demanda tanto a nivel personal o humano además de por supuesto a nivel profesional ¿cómo lo llevaste? ¿te sientes todavía por tu vocación con fuerza? ¿es algo que a veces te planteas no sé si esto es muy privado preguntarte no, no, dale pregunta pero a veces te planteas que dices yo aquí hasta que me retire en esta industria no sé si aguantaré o ¿cómo lo ves tú? muchas veces me he planteado que como lo dije al principio también que quizás escogí la carrera equivocada que quizás debía estar en una carrera donde se valore más mis actitudes y donde pueda capitalizar mejor mis dones porque bueno no gano el sueldo mínimo pero tampoco creo que el sueldo es equivalente con todo el trabajo y todo el estrés que representa al menos un cargo como el mío en términos de trabajo creo que me quemé mucho más al principio ahorita estoy mejor sí, sí, sí porque cada hotel recuerda cada hotel es diferente cada hotel es una dinámica distinta estamos trabajando con personas y no necesariamente con los clientes con los huéspedes en mi cargo sí hay contacto con el huésped pero el contacto principal es la supervisión de nuestro personal de los que hacen las habitaciones de los que cuidan los pasillos de los que limpian las áreas comunes entonces es muy difícil lidiar con personas por diferentes ramas porque cada persona es un mundo porque cada carácter es diferente porque cada persona viene con problemas distintos porque el background el fondo el trasfondo cultural hace una gran diferencia entonces es muy desgastante para ti como líder de un grupo de personas de alguna manera no querer congraciar con todos pero leer así como te dije que leemos las habitaciones también leemos al personal para entender cómo hago que cada ficha me dé lo mejor entonces no funciona la misma receta con todos con todas o todos entonces eso desgasta porque si yo vengo y digo tiene que hacer ese cuarto y terminarlo ya y lo mismo le digo a los cinco no va a funcionar hay muchas cosas de por medio no lo van a hacer van a buscarse la vuelta hay muchísimas razones muchas cosas de por medio entonces ¿qué tienes? un grupo de talento humano que tienes que manejar entonces necesitas muchas habilidades muchas destrezas mucha paciencia a veces dan ganas de ¿por qué? agradece que tienes un trabajo quieres decir cosas horrorosas pero te metes en un juicio laboral donde te atreves entonces necesitas mucho control para hacerlo pero con la experiencia entre más experiencia tienes entre más conocimiento tienes lo maneja mejor ahorita el punto actual mío en este particular hotel que estoy que llevo más de un año allí en este último hotel que estoy puedo decir que ha sido el reto laboral más grande que he tenido y eso lo pongo lo comparo con los trabajos que no tenía idea de lo que yo iba a hacer en este se supone que me preparé cinco años de universidad y que tenía experiencia en hoteles sin embargo ha sido muy enriquecedor en términos de conocimientos ahora no sé si quiero hacer esto por siempre quisiera seguir trabajando en la industria del servicio al cliente pero quizás en otro lado de pronto en residenciales de lujo de pronto en las empresas en los corporativos que tienen un departamento de un hospitality manager que es el que se encarga de las partes de esas relaciones sociales y de hospitalidad con clientes o con cosas pero son corporativos que se dedican a otras cosas a tecnología a contabilidad a diferentes cosas entonces como que estoy viéndome por ahí o por ahí sigo buscando mi sueño y vuelvo a ser mi actor y encuentro la radio y el canal crece y encuentro una oportunidad en cámara que es otra cosa que me gustaría mucho hacer perfectamente traído tengo que preguntarte para ir cerrando había salido antes de refilón pero ahora ya te la pregunto con todas las letras a veces se te pasa por la cabeza ¿crees que en el futuro volverás? ¿crees que piensas retirarte en Ecuador? o trabajando en esta industria uno de los puntos que has tocado que podría ser una alternativa tremendamente válida para ti cuando ya seas mayorcito y vayas cumpliendo años te me vas a ir a Florida allí porque allí Hospitality and Retirement Homes no te va a faltar porque ahí en Florida es lo que más hay a Anchas Castilla ¿no? entonces pero ¿volverás algún día sopesas? muy buena pregunta y otra vez voy a decir otra respuesta en exclusiva porque siempre he dicho que yo no quería volver que siempre he querido quedarme aquí o sea volver a visitar sí pero nunca pero ahora después de mi último viaje fíjate que he cambiado de opinión y creo que sí me gustaría incluso trabajar una temporada o vivir una temporada en Ecuador no en mi ciudad sino me gustó no conocía yo la propia capital de mi país Quito que la conocí ahora imagínate entonces esa es otra cosa que nos pasa a mucha gente que salimos no tenemos la oportunidad de recorrer nuestro país hasta que salimos y después cuando volvemos ya lo podemos hacer adultos entonces ahora que volví este viaje como lo dije antes también fue tan especial y tan significativo que me hizo replantearme la idea de volver y yo dije pero porque si yo siempre fui muy orgulloso de decir que no quería volver a vivir a Ecuador y que no quería salir de Nueva York va de la mano esos dos pensamientos los he cambiado y ahora ya veo la posibilidad de salir de la ciudad de Nueva York y también me gustaría trabajar en la capital en Quito que se me hizo una ciudad muy bonita porque tiene un poco esto de metrópolis de ciudad grande que creo que es lo que me gusta porque me gustan las ciudades grandes Nueva York New Delhi en la India cada una con sus diferentes cosas pero son ciudades que me han encantado visitar y cada que viajo voy a ciudades grandes o sea me gusta me gustan las ciudades grandes y quizás no había visto a Quito que es una ciudad grande de mi país entonces ahora que la vi y que dije bueno todavía estoy en casa pero hay un poquito de esto de un lugar más grande mi ciudad Manta es mucho más pequeña entonces también se basa en el turismo en la pesca y eso pero pero no hay tantas opciones no es chiquitito no es un pueblo pero tampoco es tan grande como la capital del país entonces sí fíjate que ahora te puedo decir que sí veo la posibilidad de regresar a Ecuador o inclusive de moverme por trabajo a otro estado o a otro país al final me gusta viajar y sería bueno pues nada pues oye te digo antes si al final todo cristaliza y sucede que te vas a marchar espero que haya una segunda parte de este podcast un episodio de despedida si se quiere James si algún día pasa antes de irte vendrás una segunda parte claro que sí te agradezco mucho por este espacio fue genial para mí hacer esto hasta terapéutico lo siento bueno pues entonces es estupendo lo hemos dicho al principio digámoslo una vez más todos aquellos que te quieran seguir yo ahora me despido de la gente pero todos aquellos que te quieran seguir si ponen discovering con James ahí pueden pueden encontrarte estás de la misma manera tanto en YouTube que es donde tienes el principal pero también en Instagram en las redes sociales TikTok tienes sí estoy en TikTok en Facebook sí y en Instagram con el mismo nombre y en YouTube ahí encuentran mis videos el contenido que hacemos y bueno siempre estoy con mucho gusto esperando los que visiten el canal y que aprendan un poquito de las cosas que yo también aprendo porque yo al paso que les enseño también voy aprendiendo lo que les voy enseñando ahí queda dicho pues nada James una vez más gracias de corazón por venir gracias de corazón por darme tu tiempo ha sido un placer hablar contigo el gusto de mí yo muy contento además también de que hemos tardado más de un año ahí en hacerlo pero por culpa mía porque yo sé que tú estás ahí dispuesto que día y hora y James se presenta ahí quería venir pero gracias gracias ha sido un verdadero placer hablar contigo estás invitado a una segunda parte como he dicho así que volverás ¿vale? volveré pues nada y a la gente como siempre decimos llevad cuidado tronquetes y nos veremos en el próximo Podreale ¡Gracias! 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 ¡Gracias!